Y esta noticia es un servicio social, la señora Patricia Lara busca a su hermana Francia Elena Vargas Góiz que se encuentra desaparecida desde hace 10 años, al parecer podría estar en la ciudad de Medellín. Tengo un inconveniente hace muchos años de una hermana mía que se encuentra en Medellín y no sabemos del paradero de ella, ella es mi hermana mayor, entonces yo quisiera que si alguien escuchara este mensaje o algo, mi hermana, mis sobrinos, un sobrino se llama Juan Sebastián, para que por favor se comunicara con los números telefónicos que yo voy a dar ahorita, ya que ya más de 10 años, nosotros no sabemos de ella, ni mi hermano Luis Eduardo Escobar Góez, queremos dar con el paradero de ella, ella vive en Medellín y el número telefónico donde nos pueden localizar es el 316-769-3889.